bueno estamos conectados con silvia cutica un placer para mí esta nota hacía rato que tenía ganas de hablar con vos porque pasé por varias partes del arte bienvenido a rosario bienvenida déjà vu cómo estás bueno muchas gracias muy bien muy bien y por qué no me llamaste si hace rato es bastante celosa la gente de prensa de permitir los contactos viste pero bueno miramos miramos viste que la vez bueno hace el año pasado nosotros estuvimos allí en rosario haciendo el cuarto de verano y ahí te daba el contacto ahí te lo daba directo que ha venido a la puerta con una pancarta y dame tu contacto con esta majestuosa obra que lo primero que me intrigó de esta obra y por ahí preguntártelo a vos es cómo se logra hacer terror y suspenso arriba de un escenario porque en una película por ahí entre los efectos la musicalización los efectos de cámara y etcétera etcétera uno lograrle pero pero en vivo y en directo más difícil es más complicado más complicado lo que pasa que tampoco es una una historia de terror así es mucho que macocos digo yo es una historia de error psicológico sucede un hecho tremendo en el escenario digamos bravo pero pero no es que aparecen ni fantasmas ni monstruos ni nada por el estilo no 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 es eso es realmente es realmente ir como transformando la tratando de es una psicopatía de enorme a un personaje este entonces desde ese lugar y digamos es más sencillo tenemos una una base que es increíble que es la obra que la obra nos contiene es una gran obra un texto increíble entonces a partir de ahí ya es como que te permite jugar y bueno y ir esté buceando las cabezas de estos personajes que no son nada sanos este bueno no puedo decir siempre estoy pensando cuánto digo y cuánto no porque al ser de suspenso y de misterio no puedo hablar mucho sobre eso pero nos ayuda mucho la luz también obviamente y la música la música es de martín bianchedi es este es como algo como una cajita musical es todo bastante agudito o es muy agudito o es muy grave y como coritos de niños que la verdad que ya te van instalando están al comienzo de la función en la sala y te van instalando en un lugar que bueno que no es el de una comedia ya claramente no esté después la dirección maravillosa de virginia magnado que es se corre el riesgo en este tipo de obras por ahí de hacer unos malos medios maquetones no si te pasas un poco de la raya así si te caes estamos siempre jugando en un borde muy muy finito y que por suerte este tanto virginia como mis compañeros adrián lazare rosarino ahí de pura cepa este la llevamos un bastión fabio haste y adrián a fernanda provenzano también de rosarino perdón pero me estaba olvidando a la compañera y bueno y todos transitamos por suerte estamos como jugando dentro de la misma en la misma cuerda así que creo que eso es muy importante y se logra porque la gente los comentarios que tenemos son por ejemplo nos quedamos atornillados a la butaca durante toda la función o escuchas exclamaciones de la gente que son no estamos viendo cine en teatro también otra que nos quedamos todos yo creo que el terror psicológico para mí es el peor porque si un punto en el que te lo puedes terminar creyendo que te puede llegar a pasar porque es posible exactamente el monstruo fantasma bueno ya es más difícil es poco más lo peor claro es cuando te trabajan sobre sobre la cabeza de la cabeza psicología claro tu cabeza tratan de ponerte cosas que vos empezás a dudar si es verdad o no lo que te están diciendo eso es tremendo eso es tremendo son súper profesionales esos aparte tenés una trayectoria intachable pero me decía recién que escuchas desde desde las butacas el la exclamación el suspiro el grito en él la respiración a veces por ahí voy a llegar a escuchar de la gente un poquito más acelerada eso en el momento de respiración y llamamos a la mortura no esperemos que no tenemos que no sería una gran publicidad pero me digo que como marketing te sumo un montón pero nos vamos para arriba no es el objetivo a la hora a la hora de estar actuando ese tipo de cosas te hacen perder un poco te hacen estar por ahí un poco más pendiente de che me perdí y me perdí de la letra o no me perdí lo que iba a hacer donde o te relaja decir vamos bien es que en realidad uno no es consciente absolutamente estas esas exclamaciones y la no respiración como decimos uno la las detecta pero desde algún lugar de uno que no te sabría decir desde donde aparece que es claro porque realmente es una obra que donde relajas un poco o te distraes pero dos segundos haces así te pasó por arriba no es imposible y además hay que mantener porque bueno si vos estás haciendo una comedia claro estás haciendo una comedia es como más sencillo y tenés al público también esté ahí de como que te sigue la si te olvidaste o metes un algún furcio o haces algo que no es dentro de la obra bueno puede pasar no hasta el público lo festeja en este tipo de obras no porque aflojas eso aflojas la atención y la atención se tienen que aflojar donde la obra dice que hay que aflojarla que es una obra que va comienza como muy suavemente muy tranquila va empezando a crearse esa 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 cosa misteriosa y y y tensionada hasta un punto que es como que ya no soportas más y ahí el autor muy sabiamente afloja hasta que vuelve a tensar y después ya llega un momento que no afloja más y es insoportablemente tremenda este el final que es sorpresivo está buenísimo la verdad que estamos muy contentos de hacer esta obra una pregunta bastante redundante que ya calculo que incluso esta vez es cansar pero como conseguís meterte en personaje de una obra así no lo sé no lo sé no lo sabes que me pasó con esta obra que me dieron el libro y realmente empecé a leerlo y no pude parar de leerlo no pude parar y de imaginarme cómo sería yo en esta historia que haría yo enseguida empecé a imaginar qué haría yo en esa historia y y este no sé fue normalmente me pasa que leo las leo los guiones a la noche y es como que dejo que mi sueño labure ahí laburo mucho y me dice después de leer el texto apareciendo no no duermo placenteramente y van apareciendo imágenes y me apareció enseguida como una manera de caminar me fui enseguida a un pañuelo que era un pañuelo de mi papá que mi papá no está vivo ya pero conserva ese pañuelo y aunque casi no lo uso en la obra pero el pañuelo está siempre en mi mano al principio y es como que eso me da también una manera de por ahí mover las manos o sea ya a partir de algunos elementos empecé a a elucubrar el personaje sí sí la manera de hablar también porque es una persona más grande entonces empecé a jugar con eso pero siempre hago eso leo el guión a la noche antes de dormir y ahí en el sueño me aparecen en general muchas imágenes y muchas respuestas te saco un poco de la obra y vos sabes que esto es verdad antes de conectarme para hablar con vos estaba viendo algunos catálogos de pintura porque necesito poner unos cuadros acá en casa cuando quieras cuando quieras te llevo el viernes que voy te llevo me da la casualidad que tengo que hablar con vos y cuando repaso entre las preguntas recuerdo que te gusta mucho la pintura y que elaburas con la pintura cómo dividís tu tiempo entre el arte de la pintura y el arte de la actuación que son dos artes maravillosos es más en la obra hay unos cuadros que son míos que yo le dije a la dire que viniera a casa un día y elegimos unos cuadros que nos pareció que podían estar que iban muy bien con el personaje y después son dos artes increíbles uno me permite bucear muy sola digamos mis mundos y son yo digo que la pintura te permite mostrar absolutamente tu naturaleza tus miserias y tus alegrías y tus emociones vos estás ahí en el cuadro absolutamente desplegado no es que te dan un guión y vos vas a hacer de vos ahí sos bueno uno no hace de uno se transforma también en la actuación pero pero en un cuadro con la pintura yo siento que además es un arte absolutamente solitario este en el otro es maravilloso porque compartí porque va sumando porque este vas creando es una creación colectiva el en el cuadro no es es absolutamente solitario y es uno he hablado con algunos curadores y con unos pintores y una de las preguntas bastante recurrente es y por ahí vos me lo podés quizás explicar desde otra perspectiva porque vos vivís con los dos polos viste que el arte de la pintura tiene esa mirada de para cierto público el arte no es para todo el mundo no lo entiende todo el mundo no va todo el mundo a la haber ninguna viste que pasa es un poco pero porque te preguntan qué quiere decir o claro como que tengo que ver yo en eso y yo siempre digo ojalá el arte no sé ojalá todo el mundo fuese al teatro y no pensara que era un que es una cosa de élite o exclusiva y ojalá todo el mundo fuese a galerías o exposiciones y se ponga a mirar un cuadro y diga yo solo digo te gusta te pega en algún lado te emociona o no te provoca nada bueno es eso yo no pretendo otra cosa a mí me encanta que la gente se mueve obviamente que se movilice y que le encante pero bueno si no le gustó también que me diga no o no me pasa nada no no sé no porque es esto no lo entiendo y que no tenés que entenderlo te tienen que pegar o no te pegó y chao es un libro listo cuadro daría cumplida es claro exactamente claro claro es algo que los ojos no pero y los ojos este no sé es algo es algo lindo es como cuando ves es hermoso es como cuando ves el mar viste hay gente que le transmite una emoción totalmente diferente y estás viendo agua y nada más que son distintos claro claro no está malo o bueno hay gente que te dice cosas que te dice cosas insólitas viste sobre sobre cosas que yo por ahí he expuesto y me cuentan historias del cuadro que no tienen nada que ver con lo que yo pinté pero me encanta me maravilla que vean esas cosas pipo luís mi compañero luke cada vez que pinto me dice él me arma todas unas historias de fantasmas cosas dice acá mirá este señor o este o esto va guiando no sé carabela 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 sí barcos no sé cuánto no sé qué y yo le digo no pero a mí no sé qué pero me encanta quedarme eso viste sí claro tiene una diversidad tiene una diversidad muy linda del arte de la pintura misma viste que que la cabeza de toda la persona de cualquier persona vuelve y eso está buenísimo a esa cosa de libertad no es un tanto este es un viaje que no tiene fin eso le pone el fin por ahí la persona que lo está viendo esa arma su viaje que eso es lo lindo esto de de que se ve un poco sectorizado viste que es un poco elitista el tema de la pintura sí que bueno que deje de ser así crees que es un poco un tema cultural o un tema de etiquetas yo que se me parece que es un poco de todo que es un poco cultural y un poco sí como que no hay este cómo voy a ir yo no yo yo estoy para otra cosa no sé esos prejuicios al teatro por ejemplo me ha pasado de invitar a gente que no ha ido nunca al teatro dice no yo no me animo no 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 es para mí no sé nunca entré a una sala y yo me maravillo yo vuelo con esa gente digo no hay por dios acercarlos a eso no a esa cosa mágica ese ritual que quien es el es lindo el hacerlo centrar y participar no es que el ritual sea algo que no hay dios mío no está alejando sino que claro lo mismo pasa claro lo mismo pasa con los cuadros no ojalá todo el mundo bueno hay gente que por ahí no le divierten no le gusta no le causa nada ver un cuadro pero la gente que que le gusta que disfruta de eso ojalá se anime y entre a todos lados a mirar porque nos 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 hace crecer nos hace inspirar nos hace volar el que cosa más linda no la vida con esas esos toques de 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 libertad tal cual y tenés el teatro tenés a luis tenés la pintura y te haces que no es poco tener a luis no es poco un 80 por ciento del día lo tengo ocupado con él claro te quedó un 20 por ciento y se lo dedicas a la botánica me encanta todo todo me encanta en realidad los seres vivos me fascinan me fascinan y la botánica es algo que nosotros cuando íbamos este cuando éramos chicos íbamos en carpa con mis viejos a córdoba y vamos a un parque que se llama parques y quimán que creo que existe todavía y mi viejo nos a la noche durante el día íbamos mirando toda cuanta plantita existiera a nuestro alrededor mi viejo nos contaba nos armaba historias después este en el agua bueno nos enseñó a nadar ahí también veía plantitas en el agua entonces le preguntaba qué se llama a la noche nos mostraba las estrellas hacíamos fogones y mi viejo era un gran amante de la naturaleza y creo que gracias a él empecé a mirar los brotecitos la vida no sea el ciclo de la vida uno puede ver tan claramente en las plantas el comienzo del otoño la primavera el verano las las asperezas las las cosas lisas que hay como cambian los colores no hay hay tanto para aprender hay tanto para es eso para aprender para regar para nutrir para cuando hay que darles un mimo un abono cuando no cuando te pasaste de agua es observar y disfrutar de todo lo que tenemos que es súper gratis está ahí y si nos ofrece no entonces este desde niña ya fui una amante de la botánica después estudié biología en el museo de la plata esas cosas que a vos también te gusta me gusta me gusta en los ciclos de la vida me me llama mucho la atención no entiendo mucho de plantas mi vieja es una gran amante de las plantas creo que tiene un vivero en el patio más que un patio las pocas plantas que tengo en casa de algunas me las armado de ella y por ahí cuando las veo mario che vieja mirada de esa casa que le pasa le pasa tal cosa se tal otro viste y la tiene muy clara y no nos va viendo cuando cuando están tristes iguales te miran y dice por qué le hablás a la planta es una planta justamente es una planta es un servígolo como no le vas a hablar es un servígolo viste ese tipo de cosas me me llama mucho es lo simple con lo que empezamos a vivir con lo que nos empezamos a contactar desde siempre después el mundo fue evolucionando terminamos hablando por estos aparatitos de porquería que tenemos acá y y el contacto con la naturaleza y entre seres vivos terminó pasando por un aparato que es tremendo pensá que la importancia de estas plantitas que nos dan oxígeno no así que van fabricando ni más ni menos que sin ellas no podríamos estar acá o sea que si no empezamos a a ver esas cadenas que existen estamos medio en el horno no te llevo un poco al lado de la tele pero no no por preguntarte cuándo volvés a la tele cuando haces tele pero tu mirada desde la perspectiva desde la actuación desde la ficción como ves a la mente argentina que falta que creen tiene que como la vez desde afuera y en prince en principio que falta falta ficción nacional no en los últimos años fue cada vez esté decayendo decayendo y ahora creo que tenemos 22 tiras nada más dos ficciones bajo una va a empezar o empezó y la otra la del 13 este que me da mucha pena en los actores argentinos son maravillosos y tenemos autores también increíbles a lo mejor a lo mejor buscar historias nuevas también por ahí no sé si vamos siempre a lo seguro no a lo mejor dar resultado una historia entonces después de esa historia hacemos dos millones de hoy de repeticiones de la misma historia todo eso hoy pero si hay tantos temas para tocar hay tanta y sé que hay autores que vienen con ideas increíbles y a lo mejor bueno no sucede que se desarrollen estas historias en la tele pero pero no nos falta material eso es lo interesante después no sé económicamente ahora creo que también es bastante caro el tema de armar una tira no una miniserie estamos ahora por suerte con las con las distintas plataformas que bueno eso está dando mucho trabajo pero pero la verdad que tenemos todo a lo mejor a veces falta esta cosa de decir bueno me tiro soy más audaz en las historias que estoy presentando aunque mira eso me lo arrebato yo yo misma no voy a no voy a decir no silvia estás equivocada porque las historias de novelas turcas por ejemplo son bastante antiguas son estas historias como medio lacrimógenas no donde la mujer está puesta en un lugar bastante difícil complicado y sin embargo tienen un rating increíble es el horario que es como que yo me se extraña la novela se extraña a las dos de la tarde donde la señora se sentaba con el mate a tejer en el invierno a ver la novela bueno tenemos esa opción si en una época en el 9 arrancabas a las dos de la tarde a hacer novela y eran dos tres cuatro cinco seis hasta que llegaba el noticiero y seguía con otra volvió a la novela claro claro sí sí puede ser que los horarios también están vaya a saber ese misterio ese misterio es pero tenemos todo el material así que a no decaer yo siempre digo son ciclos también nos ha pasado ya había poca ficción y de repente levantamos la cabeza y volvió a la ficción con todo así que creo que tenemos tenemos material de mucho material mucho material nada para envidiarle a ningún país este para no nada 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 no 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 al contrario con todo el respeto del mundo las novelas que se traen mexicanas ya te digo turcas que se yo veo y no tenemos pero nada en absoluto que envidiar así que vamos para adelante productores pónganse las pilas a no ver películas también sirvia cuando se armó el secreto de sus ojos cuando se armó en películas como relatos salvajes que son películas que te cuentan la vida cotidiana porque lo que están contando en la vida cotidiana eso es un día de furia en una persona que le puede pasar a cualquiera fueron un boom y el secreto de sus ojos para que la repliquen en todos lados fue agardonada por un montón de lugares impresionante impresionante bueno mirá yo ayer vi con cierto interés obvio vi una película dirigida por winografe que es que está que sale ahora que se llama hoy se arregla el mundo la viste el pico tiene una participación ahí esa hermosa peli esa hermosa 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 porque es muy tierna tiene un humor bastante ácido este cuenta una historia muy simple que le puede pasar a cualquiera es la relación de un supuesto padre bueno con un hijo una mala relación y la verdad que te quedas pegado mirando la decisión me encanta está buenísima no necesitas contar cosas no sé al contrario cuanto más se siente identificada la gente creo que más se engancha no con las historias coincido plenamente quiero que me invites a la gente para este sábado 26 a las 21 30 horas para esta maravillosa obra así que este espacio es tuyo bueno no desaproveches vos tampoco la invitación te venís a vernos al teatro broma que tengo que buscar los cuadros me dijiste así que bueno yo me voy con cuadros viajo el viernes hacemos notas el viernes paseamos por rosario el sábado tenemos la función y quiero que todo el mundo va que nos venga a ver que van a ver una propuesta distinta es una gran obra de teatro con fabio aste adrián lazare fernanda provenzano yo bueno eso es una obra hermosa que van a salir conmovidos van a estar atornillados a la butaca este es una obra de suspenso de misterio no hay este tipo de obras no existen así que que no se pierdan la oportunidad de venir a verla están todos invitados que hagan con haga en fila como perdón como el año pasado que estuvimos pero súper emocionados un compañero nuestro fue a grabar la fila de gente que había que entraron como 600 700 personas que no lo podíamos creer que se nos puso piel de gallina así que si nos quieren dejar otra vez la piel de gallina vengan van a tener que poner una función más vas a ver vale me encanta doblamos la apuesta para apostar hay que doblar la apuesta bueno nada de mi parte agradecer de para mí un placer y un lujo poder charlar con vos muchas gracias igual para mí muchísimas gracias te mando un beso esperamos